Y yo le digo, perdona Vamos, que eso fue lo que pasó ¿Tú qué opinas, Radame? ¿Qué te voy a decir? Es que... ¿Tú qué vas a opinar si te vas a opinar? ¿A la hora de todos? Así conozco mucho Mi amor, ¿tú sabes algo? Esto me gusta demasiado ¿Quieres la muñeca? Oiga, chica, yo no tengo problema aquí en la peluquería, ¿eh? Oye, ¿lo qué te voy a decir? Oye, ¿lo qué te voy a decir?